se casaría en tres ocasiones la primera sería en 1975 y la última en el año 2005 y tajantemente ha dicho que se divorció de todas sus ex mujeres y todas tienen su casa todas tienen su coche y todas tienen una gran cuenta bancaria gracias a él y de la última mujer dice que se enamoró a primera vista y aún sigue siendo feliz con ella jorge ortiz de pinedo una leyenda conocido internacionalmente como el doctor cándido pérez y es que la vida de él ha sido muy cómica y también polémica hace más de 30 años dijo haber hecho su testamento para que cuando él falte entre sus hijos no haya disputas ni escándalos el actor reveló que la herencia que le dejará a sus hijos son la educación y los valores que les inculcó a lo largo de su vida porque él dijo que todo lo que ganó se lo gastó y el testamento está firmado con su propia voluntad como voluntad anticipada de que en caso de que ocurra cualquier evento drástico o dramático en su existencia por eso no les dejará herencia pero eso sí les dejará el amor al trabajo pues a su edad se mantiene y con muchos planes para seguir produciendo teatro él también comediante afirmó que la herencia en pocas palabras para sus hijos es pónganse a trabajar y sean hombres de bien él afirmó que su hijo jesús es un estupendo promotor de espectáculos su hijo oscar es un escritor director y actor también poeta y pintor y escribía sus programas de televisión mientras que su otro hijo pero era productor y su hija mariana era chef y estudiaba psicología mariana es algo crazy pero eso sí vida si así es ella mientras que su hijo menor santiago tiene 17 18 años y está estudiando y juega en el equipo juvenil de los pumas ortiz de pinedo quien dijo que el dinero va y viene lo importante es que él les ha inculcado el trabajo y la educación como pilar fundamental ortiz de pinedo quien empezó a trabajar a muy corta edad en la televisión y el cine nacería un 26 de marzo de 1948 será recordado como el doctor cándido pérez y también por trabajar en una familia de diez y otras así que te invito a que te sientes a que te relajes y que disfrutes del siguiente vídeo y una vez más gracias por preferirnos y recuerda que cada día somos más y que tú eres nuestra estrella mis estrellas y no se les olvide suscribirse compartir y darle like y gracias si hay algo que dejar claro y es cortis lleva más de seis décadas trabajando y se ha mantenido en los primeros lugares de rating en la televisión latinoamericana y eso tiene su mérito sin embargo jorge ortiz de pinedo antes de comediante se considera un actor debutaría a los 8 años en una escena de la película dos angelitos negros a los 10 llegó a la televisión y a los 13 finalmente se encontró con el teatro en la comedia que familia de la autoría de su padre su padre precisamente el actor cubano óscar ortiz de pinedo y su madre lupita payas mexicana quienes lo tuvieron durante una gira en bogotá colombia sus padres trabajaron con un espectáculo teatral que hacía giras hasta que volvieron a méxico donde él desarrollaría su carrera con éxito gracias al medio en el que se envolvían sus padres jorge pudo aprender y trabajar con los más grandes actores de la época a quienes les aprendió viéndolos sobre los escenarios no me quedé trabajando toda mi vida con mi padre que aparte de calidad histriónica tenía un don especial imagínate luís aragón fernando soler enrique rambal magda guzmán y ofelia guilmán lo que hacía era observar los que daba atontado diría ortiz de pinedo recordando sobre sus inicios como actor dramático participó en cerca de 35 telenovelas así como películas al estilo de los beverly hills de peralbillo también hacía shows y en televisión trabajo como el cartero en la criada bien criada y hasta trabajo en sketches con javier lópez más conocido como chabelo y por lo que el público ya lo ubicaba en la comedia pero el éxito y la consagración le llegarían con la versión de el doctor cándido pérez basado en la historia original de abel santa cruz desde 1987 hasta 1993 se convirtió en un ícono de la televisión con la serie grabada en formato de teatro ya que tenía público en vivo pero con el paso de los años ortiz de pineda se dio cuenta de que ya no había más historias que seguir contando entonces decidió terminar el programa pese a que era un programa muy popular que arrasaba con los rating de la época no le pegaba ni las telenovelas ni el fútbol ya desde aquellas épocas el doctor cándido pérez tenía detractores pero con cero en conducta fue definitivo que o se ama o no el humor de jorge ortiz de pineda desde el 93 hasta el año 2003 se hizo acompañar de otros actores que interpretaban a niños que contaban chistes en un salón de clases en cero en conducta hasta llegar a la actualidad con su último gran éxito una familia de 10 haciendo una tras otra temporada aunque nació en colombia no pudo ser registrado como colombiano debido a un insuceso ya que un líder famoso de colombia había partido y el pueblo se volcó a las calles y ante la prevalencia de esos hechos la embajada cubana y la mexicana habían cerrado sus puertas y no había oficina de gobierno que diera fe del nacimiento del niño por eso sus padres salieron de colombia atravesando los andes ya en caracas venezuela embarcaron en la guaira en un buque carguero que los llevó al puerto de veracruz donde registraron a jorge de ahí en adelante su niñez la pasaría en casa de sus abuelos materno don salvador payas y doña guadalupe téllez en cuanto a su vida personal se casaría por primera vez con maria esther gutiérrez del 75 a 1990 tendrían a su hijo oscar ortiz de pinedo gutiérrez luego se volvería a casar con luigina tuccio en 1998 y se divorciaría de ella en el año 2005 y precisamente ese mismo año conoció a gabriela sánchez hinojosa él afirma que el amor con su última mujer fue a primera vista aunque tuvo que esperar a gabriel un tiempo pues tuvo que esperar ocho meses para invitar a salir a gabriela gabriela quien es 18 años menor que él tiene su academia de arte dramático danza y baile y viven felices hace años concluyó ortiz de pinedo él dice que gabriela es la mujer de su vida y con ella piensa pasar el resto de toda su vida estuvo con él al lado cuando estuvo enfermo es una mujer inteligente en la exalta dice que simpática divertida alegre y cariñosa que sus hijos la quieren mucho y que incluso hasta la mamá de gabriela su suegra es parte de su familia él cuenta que ella cuida de la casa las visitas pueden llegar a la hora que sea y su casa siempre está limpia hay de todo y siempre está arreglada y muy bella afirmó ortiz de pinedo que así es su última mujer gabriela quien la conoció y se casó con ella en el año 2005 y esperamos que te haya gustado este interesante vídeo no sin antes decirte gracias por preferirnos y recuerda que cada día somos más y que tú eres nuestra estrella mis estrellas y no se les olvide suscribirse compartir y darle like y gracias